En Baconderechos, esta semana 1955, atentado terrorista en Plaza de Mayo, el Bombardeo. Coordinación de Investigaciones Históricas del Archivo Nacional de la Memoria. Basado en el prólogo del Dr. Eduardo Luis Dualde, exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, a la primera edición de Bombardeo del 16 de junio de 1955. Archivo Nacional de la Memoria, 2010. Maten a Perón. Dirección Fernando Musante, Argentina, 2005. Sonidos y testimonios. El bombardeo de Plaza de Mayo. Pocas veces en la historia mundial, miembros de las Fuerzas Armadas de un país, con la connivencia de sectores políticos y eclesiásticos, descargaron sus bombas y ametrallaron a la población civil como forma de implantar el terror e intentar tomar el poder. En toda la historia argentina, a su vez, jamás una ciudad fue objeto de un bombardeo por parte de fuerzas extranjeras. El 16 de junio de 1955, la Armada Argentina, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea, encabezó un ataque que tenía como objetivo principal asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete para consumar así un golpe de Estado. Sin embargo, la maniobra comprendía también la agresión contra civiles inermes que pudieran alzarse en defensa de un gobierno constitucional que contaba con un importante apoyo popular. El propósito de la conjura, tras asesinar al presidente de la nación, era instaurar un triunvirato civil integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz, dirigente de la Unión Cívica Radical, Américo Yoldi, dirigente del Partido Socialista, y Adolfo Vici, del Partido Conservador. Aviones que surcaron el cielo del centro de Buenos Aires lanzaron más de 100 bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos. La mayoría de ellas cayeron sobre las plazas de Mayo y Colón y sobre la franja de terreno que va desde el Ministerio del Ejército, ubicado en el edificio Libertador, y la Casa Rosada, en el sureste, hasta la Secretaría de Comunicaciones, situada en la sede del Correo Central, y el Ministerio de Marina, en el noroeste. El ataque, ante la ausencia del presidente y de sus ministros, constituyó desde el inicio una agresión destinada a sembrar el terror entre la población y así quebrar la adhesión popular al gobierno constitucional. Clara muestra de ello es que solo 12 de las más de 300 víctimas mortales se encontraban dentro de la Casa de Gobierno, en la que impactaron 29 bombas, de las cuales 6 no estallaron. El resto de las bombas y los proyectiles de grueso calibre disparados desde los aviones y también por los infantes de Marina que intentaron asaltar la Casa Rosada, estuvieron dirigidos a una población que vio su cotidianeidad interrumpida por la primera incursión de la aviación naval aquel jueves frío y nublado de junio de 1955. El ataque aéreo se realizó en sucesivas oleadas entre las 12.40 y las 17.40. La Plaza de Mayo y sus achacencias, donde se registró el mayor número de víctimas, el Departamento Central de Policía y la Residencia Presidencial, ubicada donde hoy está la Biblioteca Nacional, fueron los principales objetivos. Además, de los más de 300 muertos, el ataque dejó como saldo más de 1.200 heridos. Tres centenares de civiles armados, llamados comandos civiles, intervinieron en acciones colaterales como la ocupación de Radio Mitre, a través de la cual se lanzó una proclama que dio a Perón por muerto. El bombardeo no solo fue un antecedente directo del golpe de Estado de 1955 consumado en el día 16 de septiembre, con activa participación del ejército, hasta entonces leal a Perón. Además, inauguró un ciclo de autoritarismo, represión estatal y persecución política que tuvo su máxima expresión en la dictadura cívico-militar, iniciada en marzo de 1976. Los vasos comunicantes entre el ataque de junio de 1955 y la última dictadura se evidencian, también, en algunos de sus protagonistas. Los tres ayudantes del ministro de Marina, contra almirante Olivieri, máxima autoridad militar de los conspiradores, eran los capitanes de fragata Emilio Eduardo Macera, Horacio Mayorga y Oscar Montes. Macera fue miembro de la junta militar que asaltó el poder en marzo de 1976. Mayorga estuvo involucrado en la masacre de Trelew, en la que se asesinó a sangre fría a 19 prisioneros, en la base almirante zar de esa ciudad, el 22 de agosto de 1972. Y Montes se desempeñó como canciller y como titular de la Fuerza de Tareas III de la Armada y, en cuanto tal, fue jefe de la ESMA durante la última dictadura cívico-militar. Muchos de los responsables del bombardeo se refugiaron en Uruguay una vez fracasado el intento de golpe. Allí, fueron recibidos en el aeropuerto de Carrasco por el capitán Carlos Guillermo Suárez Mason, prófugo de la justicia argentina desde su participación en un levantamiento militar contra el presidente Perón en septiembre de 1951. En tiempos de la última dictadura, Suárez Mason sería comandante del primer cuerpo del ejército y, como tal, máximo responsable de la represión en esa jurisdicción militar. Luego, convertiría a YPF en la única petrolera del mundo con pérdidas sistemáticas. Además, varios de los pilotos y tripulantes de aviones que escaparon del país serían más tarde acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, poniendo de relieve los vínculos entre los golpistas y criminales de 1955 y los de 1976. Durante décadas, el bombardeo a Plaza de Mayo permaneció como un hecho olvidado de la historia argentina. Recién en 2005, por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos inició una investigación sobre el ataque del 16 de junio de 1955. Luego, en 2008, durante el mandato inicial de Cristina Fernández de Kirchner, se inauguró el primer monumento oficial en homenaje a las víctimas del bombardeo ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Un año después, se sancionó la Ley 26.564, que otorgó el derecho a percibir indemnizaciones a las víctimas del ataque. En el marco de estas políticas, al cumplirse el 55º aniversario del hecho, el Archivo Nacional de la Memoria publicó una investigación histórica que reconstruyó lo ocurrido durante el bombardeo y realizó entrevistas a sobrevivientes y otros protagonistas de la jornada de junio de 1955. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba tu coche, pero no bombardeen Buenos Aires. La noche era espantosa dentro de la ciudad de Buenos Aires. Fue algo muy triste realmente que a través del tiempo no lo hemos podido superar. Si en algún momento me pongo a llorar, disculpen. Después, por mucho tiempo, meses le digo, sentía un pánico muy grande. Hoy debe tener un nombre médico lo que a mí me quedó. Me convertí en un depresivo crónico. Buscamos los recuerdos. Muy, muy afectado al sistema nervioso. Nada, nada, nada. No puedo hablar, no puedo hablar. Pero me costó 30 años de terapia y todavía hago 2 en 4. Miren, muy mal, muy mal. Yo tuve dos años que yo no podía leer ni el diario. Papá no volvió a ser el mismo tampoco. Lamentablemente un recuerdo imborrable de ver en mí, Buenos Aires, con las argentinas aviones que venían en picada ametrallando y tirando bombas. Cuando me dijeron que se había ido al cielo, lloré muchísimo y nunca más pregunté por él. Esto es, lamentablemente, es inolvidable. No me lo puedo olvidar nunca más. Es todo lo que puedo decir. Es importante hacer una reflexión, que todos los argentinos hagamos una reflexión. Este fue el atentado terrorista más grande que se sufrió en la gente. Donde estuvieron de cómplices la iglesia, todos los partidos políticos. No hubo ninguna condena por los muertos que quedaron ahí. Y fue lamentable de que hayan recibido a todos los asesinos como él. Nadie condenó los acontecimientos en que murieron tantos y más. Eso es tan doloroso. Porque mucho pueblo fue el que murió ahí. No bombardeen Buenos Aires. Por Lula Bertoldi. Con Mez Urtis Berea. Sesiones FA.